Me da mucho gusto encontrarme aquí en Ometepec, aquí en la Casa Agraria, con todos y todas para darle un cierre a esta historia de esta casa y su propiedad. Acabo de entregarle al médico veterinario Juan Javier López la escritura de estas instalaciones. Sé que han vivido una historia de paz y a veces también de intranquilidad. El gobernador, su amigo Héctor Astudillo, hoy viene a entregarles la escritura. Esta casa es de ustedes, esta casa es de los ejidatarios, de los campesinos de esta región de Ometepec. Y eso complace mucho, eso es muy importante. Decirte que el gobernador viene junto con todos sus compañeros y compañeras a expresarles toda la solidaridad a la Casa Agraria. No solamente les vengo a entregar la escritura, les vengo a decir que le vamos a dar una buena mano de gato a estas instalaciones. Les voy a traer, les voy a traer sus sillas nuevas. Vamos a arreglar, vamos a poner ventiladores para que lo utilicen también, para que puedan hacer sus reuniones, hacer sus fiestas de los ejidatarios. El gobernador del estado de Guerrero está muy contento de estar en Ometepec. Para expresarles mi saludo fraterno y decirles que Ometepec es un lugar que aprecio y que respeto. Por eso no tuvimos ninguna duda de que cuando llegué a ser gobernador le di continuación a el libramiento de Ometepec. Y vine y lo terminé. Y también vine a terminar el proyecto del agua potable que estaba sin terminar y también lo terminamos. Ometepec sin duda es un lugar que queremos y respetamos. Por eso a mí me dio mucho gusto, mi querido Tito, me dio mucho gusto cuando me dijeron, está lista la escritura. Dije, vamos a entregársela a los ejidatarios para que tengan la certeza que esta casa es de ustedes, jefa. Me da mucho gusto saludarles. Gracias por recibirnos. Gracias por estar con nosotros. Sean ustedes felices porque este es un acto de justicia. Darles la casa a ustedes, que ha sido su casa. Solamente faltaba la escritura. Y entonces el gobierno de Guerrero dijo, esto es de ellos y a ustedes se los entregamos en esta ocasión. Muchas gracias, muchas gracias. Que viva Ometepec, que viva los ejidatarios de Ometepec, que viva Guerrero y que viva Ometepec. Muchas gracias.